Y los fuertes vientos de las últimas horas también han afectado a los agricultores de nuestro país que han tenido que echar mano de diferentes técnicas para que sus cultivos no se pierdan y terminen su ciclo de producción en la tierra. El suelo se ha transformado en la mayoría de los campos agrícolas en árido, producto de los fuertes vientos. Al existir mucho viento, el contacto que hacen las hojas es mucho mayor y eso lo que causa es una mayor evapotranspiración. Por eso podemos ver aquí en el campo que normalmente nosotros hacemos riegos cada 15 días y en esta época tenemos que hacerlos cada 6 días. Esta situación está siendo resentida por quienes trabajan la tierra. Ellos temen que los vientos continúen afectando sus terrenos y que sus productos sean dañados por completo. Los vientos acá a nosotros tal vez nos han afectado en un 5% porque daños directos no hemos tenido. Pero sí, quizá por la época que nos encontramos, estamos en una época de recolección de cosecha. El sistema de riego que se utiliza en el Valle de Zapotitán ahora ha empezado a funcionar en una fecha que no estaba programada para salvar las plantas que ya han comenzado a secarse. Si nosotros no recurrimos a riegos más frecuentes, vamos encaminados a una pérdida ya que la planta no desarrolla su potencial y en esta época o en esta fase que está este cultivo, la planta no desarrolla y si está en floración, no se obtienen buenos frutos. Los agricultores de la zona del Valle de Zapotitán piden al gobierno ayuda para que en otra temporada de vientos no sean sorprendidos y puedan responder a tiempo con el sistema de riego. Entonces demandamos más agua y con la problemática de los equipos dañados estamos operando en un 50% y quizá aprovechando la oportunidad hacer un llamado al gobierno para que agilice un proyecto que tenemos ya en desarrollo pero quisiéramos que se agilizara un poquito más para poder el próximo ciclo o la próxima temporada de riego tener esos equipos ya instalados y que el distrito opere con una eficiencia, digámoslo con un 100%. Según los agricultores en otras zonas, los vientos han botado los frutos y flores de los árboles sobre todo en los cafetales de lugares altos del país. Walter Morán para Tele2 ...